Hola, en este vídeo vamos a hablar de la motilidad del sistema gastrointestinal. Tenemos dos tipos de movimientos en este sistema. Primero sería un movimiento de propulsión, que es el peristaltismo. Este tipo de movimiento es para mover, para movilizar el alimento, que después se convertirá en el quimo o en las heces. Entonces consiste en la contracción de una manera ordenada, contracción de este músculo, sobre todo el músculo circular, que rodea todo el tracto para permitir el avance de este bolo de alimento o del quimo. Una contracción que se da aquí y que a continuación se daría aquí y así sucesivamente. El segundo tipo de movimiento sería un movimiento de mezcla, mezcla o batido. Y es aquel que ocurre cuando las contracciones se dan de manera simultánea en varios puntos del tracto. De manera que el bolo quedaría retenido en una zona y sería aprovechado para hacer ese mezclado con las secreciones que se están vertiendo al tracto. Esto se puede hacer por estas contracciones simultáneas en diferentes puntos o por la presencia de un esfínter, que sería una zona de músculo liso permanentemente contraída, o ahora veremos en qué situaciones se van a relajar, que retiene por lo tanto ese bolo o ese alimento en una zona concreta. Y esto junto con las contracciones provocaría este mezclado. Los esfínteres además forman parte de otra función relacionada con la motilidad, que es la de reservorio. Los diferentes órganos de todo este tracto también están haciendo de reservorio, puesto que el alimento no circula rápidamente por el sistema. Entonces haríamos de reservorio almacén. Y en esto sí que cumplen un papel muy importante los esfínteres. Ya que mencionamos los esfínteres, pues deciros que tenemos esfínteres en el esófago. El esfínter superior, que es de músculo esquelético además, pues es el responsable de la deglución, que es una función voluntaria controlada por el vulvo raquidio. Entonces esto sería músculo esquelético. Perdón. El esfínter esofágico inferior es el que está comunicando el esófago o el estómago, bueno, comunicando o separando, ese que va a impedir las regurgitaciones desde los fluidos del estómago hacia arriba. Después tendríamos el esfínter pilórico, que es en el que me voy a detener ahora con un poco más de detalle, porque vamos a hablar de las funciones del estómago en esta motilidad. Y el esfínter ileocecal, que nos separa o nos une el intestino delgado del colon o intestino grueso. Y por último estaría los esfínteres anales, que son dos, el interno y el externo. El interno de músculo liso y el externo de nuevo de músculo esquelético, porque también está sometido a un control voluntario. Entonces en este vídeo me voy a centrar sobre todo en las funciones de motilidad del estómago y bueno, mencionaré al final un poquito del intestino. Y dentro de esto del estómago vamos a hablar de la bomba pilórica. La bomba pilórica es lo que va a promover el vaciamiento del estómago hacia el duodeno. Esta bomba pilórica... Está formada, digamos, por el conjunto de dos procesos. Las contracciones del estómago, la activación de las contracciones del estómago, junto con la relajación del esfínter pilórico. Sería activación de contracciones y relajación del esfínter pilórico. Y esto es lo que va a provocar el vaciamiento del estómago hacia el duodeno. Es decir, la presencia del esfínter pilórico hace que el estómago se comporte como un órgano de reservorio del alimento y la activación de la bomba pilórica, que es la contracción del estómago junto con la relajación del esfínter, provoca el vaciamiento hacia el duodeno. Sin embargo, este vaciamiento no se da de golpe. No todo el alimento que está en el estómago se pase inmediatamente al intestino, ya que necesita un tiempo de recorrido por este intestino, que es un tiempo suficiente para irse mezclando con los vertidos del hígado y del páncreas, que veis que hacen directamente al duodeno, para que se mezcle y se pueda dar ese proceso de digestión y posterior absorción que sucede en el intestino. El estómago es mayoritariamente un almacén. ¿Pero qué es lo que va a activar la bomba pilórica? Pues es la llegada del alimento al estómago. Esto va a activar dos cosas. Por un lado, la activación de las neuronas, que nos van a activar a la muscularis, a la capa de músculo que lo rodea. Esto sería activación de las propias neuronas del sistema nervioso entérico. Esto se va a conocer como reflejo gástrico. Pero por otro lado, por la activación de la liberación de una hormona por las células, por unas células concretas del estómago, que es la gastrina. Entonces, las dos están activando esta bomba pilórica. Cuando llega el alimento, el estiramiento propio del estómago nos va a activar a estas neuronas del sistema nervioso entérico y la presencia de alimento va a activar la liberación de gastrina. Y ambos activan la bomba pilórica y se produce el vaciamiento. ¿Qué sucede cuando el alimento llega al duodeno? Pues al entrar al duodeno voy a tener, por un lado, la activación de las neuronas del sistema nervioso entérico, en este caso del duodeno, que lo que van a hacer es un mecanismo de inhibición, van a inhibir a esta bomba pilórica, tanto las contracciones del estómago como la relajación del esfínter. Pero además, el duodeno va a liberar una hormona, en este caso la CCK, que también tiene este efecto inhibitorio. Entonces, para vaciar el estómago, es el propio estómago el que se encarga de ese vaciamiento, contrayendo el estómago, relajando el esfínter pilórico, pero una vez que tenemos alimento en el duodeno, el duodeno bien liberando su hormona CCK o bien activando esas neuronas que se van a activar por la distensión, por el estiramiento del duodeno, van a hacer un efecto de retroalimentación negativa o inhibición de esta bomba pilórica. Otras cosas interesantes relacionadas con la motilidad serían la fase intestinal, una vez que el alimento ya está en el intestino, esta motilidad está promovida principalmente por sistema nervioso entérico y por la CCK. O sea, que la hormona CCK, aunque también la gastrina, pero sobre todo la CCK, estarían activando la motilidad, en este caso intestinal. Vale, esto es lo esencial que quería que conociérais de la motilidad, sobre todo para los alumnos de biotecnología de este curso.